Yo me acuerdo del primer programa, todos llorando del programa. Porque nos decían cosas súper fuertes. Eran más para la tele quizás que para... Eran mucho más para la tele y no se dan cuenta que nosotros éramos... Éramos niños, ¿cachai? O sea, muchos con 18 o mayores de edad, pero éramos niños. ¡Somos dos, tratando de ser libres, en una sola dirección! Siento ya lo hago el sol, tú que me dio a tirar. Dani, ¿cómo estás? Justo te estaba escuchando. ¡Ay, justo yo estaba cantando! ¿Te parece si nos tomamos un cafecito relajado aquí? Sí, perfecto para este día, me parece. ¡Ay, bienvenida! ¡Quiero quererte siempre, Dani! Dani, muchas gracias por aceptar esta invitación de relajados. Bienvenida a esta conversación. Vamos a hacer un saludo... Muchas gracias, sí. Un saludo mañanero. Un saludo mañanero, con un cafecito. Eso. Por tu buen momento musical y por tu nuevo look también, porque te ves muy preciosa. Muchas gracias, muchas gracias. Cada vez más corto, cada vez más corto. ¿Por qué decidiste cortarte el pelo? Porque llevabas como 20 años con el mismo lujo, ¿no? Sí. Sí. Estoy bien en los números, ¿no? Podríamos decir que es un poco más. Pero dejémoslo en 20. Redondímoslo. Pero te conocimos en rojo con ese pelo. Sí, sí. De hecho, llegué a... Si usted no la reconoce, es Daniela Castillo. Con el pelo hasta acá, súper largo. Hola, soy Daniela Castillo. Aunque no lo parezca. No, pero sí. Decidí cortarme el pelo este año. Tenía la idea hace un buen rato. De querer como hacer un cambio ya físico. Y fue más que nada por muchas cosas que me tocaron vivir el año pasado. Bueno, el año pasado, físico de este año. Y yo siento que también, como que uno lo traduce de una manera como física. Yo sentía que el pelo era como para mí algo muy importante que llevaba mucho tiempo conmigo y que cargaba con muchas cosas. ¿Como qué cosas, por ejemplo? Como energías, como estructuras, como creencias, mochilas. ¿Te sentís muy estructurada tú como persona? Sí, sí. ¿Como chapada antigua, por decirlo de alguna manera? Es que es la educación que uno recibió. Y uno lo agradece. Yo soy súper orgullosa de todo lo que me entregaron mis papás. Pero uno también, con ese amor que uno les tiene, uno también tiene que aprender a desengancharse de ciertas cosas. Y a mí me pasaba que yo sentía que si como que me desenganchaba de eso o me desestructuraba, como que los estaba olvidando un poco. Como que los estaba dejando de lado. Sí. Y aprendí con el tiempo que eso no era así. Que uno también tiene que elegir y con mucho amor uno puede aprender a armarse solo. ¿Sientes que es como una nueva etapa? Sí. Totalmente. O sea, yo me siento distinta. ¿Pero en qué? ¿Como en energía? Todo. Como decíamos recién. No, todo, todo, todo. O sea, creo que disfruto la vida de una manera muy diferente. Enfrento los problemas de una manera muy distinta. Veo la muerte de una manera muy diferente también. Que era algo que no me había enfrentado nunca. Veo mi carrera de una manera muy diferente. Para bien o para mal. Pero yo lo estoy viviendo de una manera distinta también. Tú siempre has sido bien alegre. Hay que decir. Como que muchos años me apegué o también te obligaban un poco como a los resultados. A cómo te va, a cómo te ve la gente. Como la disquera también. Sí. A lo que espera la gente también. A ver si estás vigente o no estás vigente. Que si la canción pega, si no pega. Y me di cuenta que... Que la música es disfrutar también. Y la música es disfrutar. Sobre todo para ti. Que tú la has hecho. Que es vibrar. También conectar un poco con el por qué me hice cantante. ¿Cachai? Y como con esas ganas de ser cantante de chica. Cuando uno es muy chico, uno elige lo que va a ser por disfrute. Después se vuelve trabajo. Después se vuelve rutina, estructura, disciplina. Un montón de cosas. Y traté de conectarme con eso. Y automáticamente me vuelve con esa Daniela chica. Como con todos esos sueños. Pero más que con esos sueños, la ilusión como de cantar. Porque me hace bien. Porque lo paso bien. Porque para mí es terapia. Porque de alguna manera llegas a otra gente con lo que tú transmites a través del canto. Y en eso estoy. Salud. Salud. Queremos hacer un pequeño repaso de tu vida. Y ya lo adelantabas un poco con cómo la música llegó a tu vida como en la infancia. Pero quiero que me des un poco de tus recuerdos de infancia. ¿Qué recuerdos tienes de infancia? De tus padres. ¿Tú naciste en Santiago? Sí, yo nací en Santiago. Santiago siempre. Por lo menos que recuerdo. Tengo muy buenos recuerdos. Tengo recuerdos de infancia. Era como muy feliz afortunadamente. ¿En qué comuna creciste? ¿Cómo? ¿En qué comuna creciste? ¿En qué comuna? ¿En qué comuna? ¿En qué comuna? A las condes. Y creo que después me quedé como en las condes eternamente. Pero te cambiaste. ¿No porque hay gente que se cambie porque de repente tiene problemas en los colegios? ¿Erais buena alumna? Era buena alumna. Era buena alumna. Era buena alumna. Era igual. Era como... No malgada. Pero era como... Se me ocurrían hartas cosas como para hacer. Pero era obediente. Era obediente. Ahora me arrepiento. Demasiado obediente. Demasiado obediente. Pero igual lo que pasa es que... Donde tú si yo quería faltar al colegio, le preguntaba a mi mamá. Así como... Me quiero que no llegue acá. Y mi mamá igual como que... Igual yo era buena alumna. Entonces lo hacía con permiso. Le había hecho sin permiso. Pero faltó la maldad. Su fuga. Sí, sí, sí. Pero tengo buenos recuerdos. Tengo buenos recuerdos de mis amigas. Tengo recuerdos de... No sé. De hacer muchos shows en mi casa. Partí muy chica. Como... Con estas ganas de... De alguna manera expresarme. A través de la música. A través del canto. A través de la actuación. ¿Y qué edad tenías ahí más o menos cuando empezaste a ser mucho? Muy chica. Chica. O sea, yo... Porque tú tengo muchas fotos de álbumes muy chicas. Donde aparezco todas disfrazadas. Era como un payaso yo. Aunque no lo creas. Era un payaso. Tenía... Muchas ganas como de hacer algo artístico. Porque desde muy chica. Porque desde muy chica. Era muy artista. ¿Imitabas? Hacía obras de teatro. Hacía musicales en mi casa. Y disfrazada a mis primas, a mis amigas. A todas las que venían en mi casa. Porque desfrazada. Y después hacíamos show. Y me encantaba. Me encantaba. ¿Cómo era en ese entonces el apoyo de tus padres en esto que estaban incursionando en la música? Porque de repente era como medio... ¿No se dan cuenta yo creo de repente? No, porque como que... Bueno, al principio lo veían como... Qué linda, canta un juego. ¿Cachai? Un juego como... Ay, me subieron arriba de la mesa a cantar. No sabían nada que respondía. Que de repente te subieron en la mesa y dijeron... ¿Y esa voz? Ah, claro. ¿Y esa voz? ¿Cómo qué? Y yo era súper dispersa. Bueno, hasta el día de hoy sigo siendo un poco dispersa. Pero cuando chica me costaba mucho. O sea, me gustaban hacer muchas cosas. Pero nunca las terminaba. Era como... Empecé ballet. No me gustó el ballet porque era mucha disciplina. Y ese mundo es muy difícil. Sobre todo cuando tú eres chico. Es muy difícil como... Que te disciplinen en algo que de verdad es como una forma de vida. No estarías tan relajada como ahora, por ejemplo. De partida estaría derechita. Sí. Me gustó. Lo hice. Hice ballet como un año. Después, gimnasia rítmica. Natación. Tenis. Pintura. Todo. Lo que te puedes imaginar. Y, bueno, por lo menos incursioné y estaba buscando mi camino. Y ya cuando empecé a cachar que en verdad el canto era lo que me gustaba. Y era un poco... Había mucho prejuicio con respecto a todas las carreras artísticas. Cuando ya fui creciendo. Me refiero a cuando ya uno habla de que vaya a estudiar y tú escucháis. Y quiero ser artista. Y qué vas a hacer y todo. Ya como a los 13 años, que uno ya es consciente de que te quedan 5 para salir del colegio y que tienes que saber qué vas a hacer en la vida. A mí ya me gustaba cantar. Y yo cachaba que igual cantaba bien y como que sobresalía un poco del resto. Y le dije a mi mamá, quiero entrar en una academia de canto. Y ella me dijo, ya, otra más. Va a durar un año y se va a salir. Ya. Bueno, igual estuvimos harto tiempo como yo insistiendo a mi mamá hasta que me metí una canta. A los 13. Y yo me metí a los 13 y salí a los 18 de la academia. Ya, lo lograste. Sí, entonces ahí, tipo 17, mi mamá dijo, esto va en serio. Ella se quiere dedicar a esto, lo hace bien y ya era... O sea, ella se daba cuenta que cuando yo cantaba, algo pasaba en mí, algo como que se producía en la gente. Ese era mi camino. ¿Esa era tu mamá y tu papá era más fan o no? Mi papá era más fan, mi papá era fan, sí. Mi papá era como... ¿Por qué él lo imagina así? Era como, era más callado, pero él era como el impulsor de tienes que hacer lo que te guste en la vida. Mi papá partió muy, 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 muy de abajo, como con todo en contra. Para él, que yo hiciera como algo que nadie esperaba o que todo el mundo dijera como no, esto no es lo convencional. Yo creo que en la interna él como que algo le movía, decía como que rico que se atreva a hacerlo, ¿cachai? Lo que hablábamos un poco al principio también, pues también te costó como asumir que lo tuyo era el arte y no como una carrera como establecida. ¿Te costó caleta? O sea, yo lo tenía clara, pero de repente dudaba. Dudaba porque, ve, que todas mis compañeras iban a ser psicólogas, comerciales, abogadas, doctoras y yo ahí como... ¿Tú qué vas a hacer? No, yo voy a ser cantante, ¿cachai? Entonces, claro, en algún momento dudé y me gustaba mucho la psicología. En algún momento pensé en decir como, bueno, y si estuve en psicología... Y menos mal, fui lo suficientemente honesta conmigo misma. Y te creíste también un poco. Y dije, no, me gusta la psicología, pero no para hacer de mi vida una psicóloga, ¿cachai? Los otros lo mío. Y de ahí a entrar a rojo... Y de ahí a entrar a rojo no pasó nada porque... Fue como un proceso casi de inmediato. Muy corto, súper corto, porque yo a los 18 de tu día estoy como preparándote para la prueba. Yo iba a dar una prueba como de, básicamente, la de admisión y la prueba rendía. O sea, igual a mí me iba muy bien en el colegio, a mí me iba bien, ¿cachai? A lo mejor por eso también te provocaba esto como que, oye, si me va tan bien, ¿por qué voy a ir? Podría ser doctora. Vas a decir, sí, tú y dame. Entonces, no, pero me relajé. Dije, sé que voy a estudiar para la prueba de admisión. Y voy a pasarlo bien en el colegio. Obviamente voy a seguir como estudiando y que me vaya bien, para salir como un promedio bien y todo. Pero sabía ya a lo que iba. Y en septiembre me llegó esta propuesta por la academia de ir al casting de este programa que nadie sabía lo que era. No sabíamos si era como una sección dentro de un programa o era un programa nuevo. Nadie sabía nada, pero a mí me dijeron, vamos al casting. Y yo dije, vamos. Ya que me gusta, vamos. Ya que estoy en esta... Prepara tu mejor canción. Y yo dije, ok, ya con Natural Woman de Aretha Franklin. Y fuimos como cuatro alumnas de la academia de Alicia Puccio. Y sin ninguna perspectiva. Yo dije como, esto para mí es algo súper nuevo. Yo había estado en un castingante. O sea, imagínate, nada, cero experiencia de casting. Además, que loca la experiencia de casting. Que loca, porque aparte mucha gente que tú veis que todos son uno mejor que el otro. Sí, impresionante, ¿cachai? Y era a dar lo mejor, ¿no? Y como una experiencia. Y tomémoslo como una experiencia y que pase lo que tenga que pasar y chao. Yo no pensaba. Sinceramente, nunca pensé que mi inicio como carrera iba a ser en la televisión. Va tan poco. Ahí fue como... ¿Qué pensaron ellos? Porque cuando quedaste, me imagino que igual fue el impacto. Cuando quedaron, dijeron como, ah, esto va en serio. Como la televisión. Ahí tuvieron un poco de susto porque la televisión tenía muchos prejuicios de ser muy dura, de muchas envidias, muchos egos. Bueno, ¿qué es cierto? Pero son prejuicios o son reales. Son reales. Pero lo que pasa es que uno mete todo en el mismo saco. Y hay diferencias. Hay de todo. Hay de todo. Y hay que diferenciar por personas también. Si la televisión es dura, sí es dura. La televisión es... ¿Uno tiene que tener cuidado de chancho? Sí. Es un ambiente muy distinto al que uno vive en el colegio, sí. ¿Cachai? Y nadie te prepara para eso. Pero a medida que fue pasando el tiempo, me fui encontrando con otros obstáculos. Que eran como las críticas, superar a mí misma, mis propios miedos. Como eran muchas otras cosas más allá de la televisión. O sea, como nosotros estábamos dentro de la televisión, estábamos en una burbuja igual. Que era una competencia. Éramos todos chicos. No menores de edad, pero nos cuidaban harto. Nos cuidaban harto, nos retaban harto cuando hacíamos estupideces. Que eso era bueno también. Pero no teníamos contención emocional. No había psicólogos de por medio. Habían errores garrafales también que se producían en esos minutos. O sea, yo me acuerdo del primer programa, todos llorando del programa. Porque nos decían cosas súper fuertes. Eran más para la tele quizás que para... Eran mucho más para la tele y no se dan cuenta que nosotros éramos... Éramos niños. Éramos niños, ¿cachai? O sea, muchos con 18 o mayores de edad, pero éramos niños. Y no puedes comparar las generaciones de ahora a las generaciones de ese tiempo. Éramos realmente niños, ¿cachai? Éramos pollo. Entonces, había muchos comentarios que nos hacían pebre, por ejemplo. O sea, a muchos nos decían como, anda, te vas a la casa, no sirves para nada. Y esas cosas se te van quedando. Y nadie te prepara para después pararte de nuevo en el escenario. Frente a la misma persona que te dijo como, tú no eres suficiente. Y volver a cantar. Y volver a reconstruir, te volver a recomponer. Muchas cosas muy duras. Faltó quizás como un psicólogo. Yo creo que alguien que nos contuviera emocionalmente, que un coach, un coach, como, no solo es un coach vocal, un real coach que te fuera guiando, que te fuera ayudando. Bueno, yo estoy de coaching ahora, pero por eso te lo digo. Falto eso. Porque las palabras duelen mucho. Y uno piensa que no. Y ahora están las redes sociales, ahí uno se da cuenta cómo duelen las palabras, incluso de personas que uno ni conoce. Y en ese tiempo sí, pues, dolía mucho. Porque tú llegabas como con todos tus sueños, con todas tus ganas, las ilusiones. Y le estás depositando también tu confianza y tu carrera, en el fondo, a personas y personajes que eran los jurados. Que tú decías, como ellos me van a dedicar para crecer. Y muchas veces no era tan así. Ahí es donde quizás se hizo más potente como la unión de los compañeros, quizás. Como que se apañaban más entre ustedes, sin esperar que de ahí, de repente, el programa tuviera el texto. Sí, nos apañamos mucho, nos hicimos muy buenos amigos. Ellos también se encargaron de que nosotros nos hiciéramos muy buenos amigos. Y después nos pusieron a... A competir. No, a competir y a eliminarnos. Sí, vos. Era muy fuerte, ¿sí? En verdad, fue súper fuerte. Pero creo que se crearon lazos muy potentes. Creo que no hay ningún lugar donde te enseñen lo que nos enseñaron como vivencialmente. Día a día, experiencia, lo que nosotros vivimos en rojo. Fue una escuela brígida. Fue una escuela muy brígida. Y fue como la escuela de la vida, pero... Estábamos construyendo nuestras carreras, ¿cachai? Entonces, fue importante. Y, como te digo, por eso que los lazos que nosotros creamos, por ejemplo, los que vivías somos amigos, son tan fuertes. Sí, pues se mantienen hasta el día de hoy. Porque vivimos cosas muy fuertes, muy potentes, ¿cachai? Vivimos éxitos y derrotas muy fuertes, ¿cachai? Y de esos amigos son el Rodrigo. Rodrigo. Y de esos amigos con Rodrigo, nosotros somos muy amigos con Rodrigo. Los queremos mucho, con la Maura. Bueno, nosotros tres somos los que más nos vemos. De hecho, tuvieron tu cumpleaños hace poco. Tuvimos mi cumpleaños, gracias. Estuvimos en mi cumpleaños. Hay con otros de rojo que también nos vemos menos, pero igual somos amigos. Y se te da el contrario de repente. ¿Cómo? Sí, la Itch. Trabajamos juntos. La Leti, la Caro. Bueno, la Jime la vemos menos, pero también es como... Hay cariños entrañables. Y yo creo que con todos hay cariño. Simplemente que hay con algunos que no te ves mucho porque la vida te separa como en el colegio, ¿cachai? Como que la vida sigue por distintos lugares y los horarios y los trabajos y los proyectos y las familias, ¿cachai? Pero yo creo que entre todos nos tenemos mucho cariño. Y muchas veces hemos intentado ser como asados todos juntos y cuando nos encontramos es como... Esas camofetas generaciones que así como van y todos los recuerdos que hay. Es muy lindo. Es muy lindo. ¿Tú alcanzaste a estar en rojo y en el colegio al mismo tiempo o justo terminaste? Estuve al final. Estuve... Porque el castigo de septiembre... Nos dijeron septiembre y estuve como noviembre-diciembre. ¿Rajo partió como en ese tiempo? Sí. ¿Rajo partió en diciembre? El 2 de diciembre. ¿Y tus compañeros te alcanzaron a reconocer el papel? Claro, me fueron a grabar una grabación, así como... ¿Cómo era eso? Porque me imagino que igual era. No, con mucha vergüenza. Llegar al colegio y la acumula. Mucha vergüenza. Y como que mis compañeros como... Cámara... Como... Es un mundo completamente diferente. ¿Pero buena onda igual? No, no. ¿O te haces como Google, Instagram? No, buena onda y... En algún momento sí igual como que te cuestionan mucho las cosas. Como... Ah, la televisión. Ah, ah, las cámaras. Ah, ahora es famoso. Casi como que te agrandaste. ¿Cómo veo? Lo miren como algo muy lejano. Y como otro mundo. Y lo es. Lo es. Y lo es. ¿Pero tú seguís siendo la misma persona? Pero sigue siendo la misma persona. Y yo creo que cuando vieron que seguía siendo la misma persona, como... Ahí dijeron a... Y también aprendí que muchas veces como que intentaban opinar como de ciertos proyectos que uno tomaba. Porque son muy distintos a la vida de las personas como más estructuradas. Es muy loco, ¿cachai? Como si querís meterte como en un musical o en una serie o son... ¿Y por qué vas a hacer esto si tú no eres? Si tú no... Hay mucho... Hay mucho como... Mucha estructura, ¿cachai? Como esto es así, esto es así, ¿cachai? Y en un momento también yo siento ahora como me miro más chica y soy muy valiente. Y lo hice independiente de todo. ¿Y bien madura? Me da lo mismo. ¿Sí? Sí, era bastante madura cuando chica. Obviamente me faltaban muchas cosas que aprender. Muchas cosas que soltar, ¿cachai? Era... Me tenía que llegar en el momento nomás, pero siendo muy chico me atreví a hacer cosas como sin importar lo que opinara, sobre todo mi entorno, que era un entorno que era súper como... Sí. Ya, pero el rojo igual llega hasta la final. Llega a la final. Ahí ya te chiquitito. O sea, no, sí, pero también para mí mi logro más importante, creo yo, personal, fue mi disco, mi primer disco, porque fue mi primer obstáculo, ¿cachai? En la vida, como fuerte, fue el haber quedado quinto lugar cuando yo estaba peleando como el primer lugar con la jime. ¿Sí, pero por qué popularidad saliste segunda igual? Popularidad, yo siempre estaba primera. Siempre estaba primera. Y la jime era la favorita del jurado. Estaba como esa dualidad. La favorita del jurado, la favorita del público. Para mí fue súper fuerte que Argentina fue como la primera lección de vida, fue como un golpe muy fuerte, lo sentí muy injusto yo, la vida, y como, ah, ¿por qué ya? ¿Cachai? ¿Pero lo sufriste igual de manera física, te desmayaste, te descompensaste de repente? En ese minuto no, pero yo me desmayaba porque el calor... Sí, me acuerdo, que me acuerdo haberme hecho un león y como, pero yo soy el mayor, ya se fue, ¿cuándo? Y era rojo. Era mucha la emoción, había, aparte la carpa de rojo estaba al medio del patio, ¿cachai? Entonces, mucho calor, muchas emociones, pero no, en ese minuto fue una desilusión muy fuerte, para mí fue como un golpe muy fuerte, y que me dejó como cuando te dejan plop así, ¿cachai? Y dije, ¿qué hago ahora? El premio era grabar un disco. Sí, por más, encima. Y fue la primera vez que dije como, bueno, ¿cómo voy a revertir esta situación, ¿cachai? Para mí, porque yo quería grabar un disco. ¿Ese era el fin de grabar el programa? Sí, y yo, para mí, un cantante grabar un disco es un comienzo y es un, es el primer gran logro... Una espaldarazo importante. Muy fuerte, ¿cachai? Es muy importante. Entonces dije, ¿qué voy a hacer? Voy a esperar a que alguien venga a decirme, ok, acá está tu disco. Dije, no. Y empecé a grabarlo yo, sola. ¿Cachai? Por tu cuenta. Por mi cuenta y con mis ahorros, o sea, como que yo, yo ahí me desapegué de todo, ¿cachai? Como de mi familia que me decían, nosotros te ayudamos. No, gracias. Lo voy a hacer yo, ¿cachai? Aquí voy, aquí voy. Ah, aquí voy. Y me lancé y empecé a grabar mi disco y en la mitad del proceso, cuando ella estaba como por terminar, me faltaban algunas cosas, como canciones, cosas así, llegó la disquera y me dijeron como, te vamos a hacer más. O sea, entonces ahí fue como, wow. Y ahí, como que dijiste, también respiraste, me imagino. Respiré, porque también, yo me estaba lanzando y yo creía absolutamente en lo que estaba haciendo, no importa como fuera o la vuelta que me tuviese que dar, pero, pero llegó... Ese como milagro, primer gran milagro y fue bacán, porque teniendo una disquera de por medio en ese momento, igual iba a ser... Cambiaba un poco. Cambiaban las cosas, entonces fue bacán. ¿Tenéis más apoyo de promoción? Y apoyo, apoyo como de comenzar, porque es difícil. Yo veo mucha gente que hoy día está empezando y que me preguntan, dicen como, ¿cómo empezar? ¿Por dónde se empieza? Entonces, en ese sentido es bacán poder uno, de alguna manera, porque uno no tiene toda la verdad y cada uno tiene casi su propio camino, pero el poder de alguna manera aconsejar de cómo puedes empezar, cuáles son como los caminos, los pasos, como los que pueden funcionar, porque hoy día es todo súper inesperado, es como todo digital, entonces puedes partir tu carrera por muchos lugares. Antes era a través de una disquera, hoy día está Instagram, está YouTube, hay muchas plataformas donde tú puedes empezar tu carrera, no necesariamente con una disquera, de hecho es como... Casi el último. Casi el último, ¿cachai? Sí, eso fue un poco tras rojo y tras rojo lo hablábamos un poco durante la conversación y fue igual un impacto terminar rojo y enfrentarse como contra... Con esta fama como salir a la calle, que la gente te reconociera mucho, además que como tú lo decías recién, lo hablábamos, de las más populares. Entonces, ¿cómo fue eso? Era raro, era raro, digo, ¿por qué me saludan? ¿Por qué me conocen? Y claro, es que estar en televisión uno no se da cuenta, porque nosotros llegábamos, entrábamos al canal, ensayábamos, hacíamos cuestiones, nos probábamos la ropa, pruebas por acá, pruebas por acá, la prueba de cámara, la prueba de no sé qué. Y después salíamos a las 8 de la noche, a la noche no cachando ni una lo que había pasado afuera, ¿cachai? No había en redes sociales. Uno no se da cuenta lo que está pasando. A lo mejor no tiene ni auto, tiene que ir en transporte público. No, en ese minuto le robaba el auto a mi hermana, porque era mayor que yo. Poquito nomás, ya. Le robaba el auto a mi hermana y me iba en auto al canal, entonces hacíamos como... Yo vas a buscar a varios... Hacíamos como turno. El turno del colegio. Y se llevaban compañeros. Sí, sí, sí. Y me acuerdo que salíamos y recién nos dábamos cuenta de lo que pasaba. Pero era impactante, como a lo mejor de difícil de sobrellevar la fama o no tanto? Yo siempre me lo tomé como algo... como un juego. Un juego, pero además como un regalo. De lo que uno tenía que agradecer, porque finalmente, gracias a las personas que te apoyaban, que les gustaba lo que tú hacías, que te llamaban por teléfono y votaban por ti. Estaban apoyando lo que estabas haciendo, ¿cachai? Y era un cariño, era una preocupación. Seguían tu historia, se involucraban contigo, con tus penas, con tu alegría. Entonces, era un apoyo muy grande. Y eran personas que tú no conocías y que apostaban por ti. Era muy heavy, muy heavy. ¿Cachai? Entonces, eres muy loco y yo siempre lo agradecí y lo agradezco hasta el día de hoy. Fue algo como que a mí me quedó muy... como internamente muy arraigado a lo que yo soy. Como que siento que nada de lo que yo he hecho en la vida podría haber sido sin todas esas personas, ¿cachai? Que el club de fans hacían colectas para votar por ti, ¿cachai? Era como... no puedo creerlo. ¿Qué es el evento? Opción 2. Opción 2. ¿Cómo fue tu etapa más de coach en rojo? ¿Trataste quizás de impregnar lo que te faltó en tu inicio? Lógico. ¿Como que te dieran ese sustento? Como el... sobre todo el apoyo emocional, sentía que era muy importante. Y te das cuenta también que las generaciones van cambiando. Mucho caleta, vos. No habían pasado tantos años tampoco. Bueno... ¿Cinco? No, varios. Porque terminó el 2008 y empezó... 2018. Son 10 años. Son 10 años. Y son generaciones completamente distintas. O sea, tú te das cuenta que la tolerancia a la frustración por de tú era muy heavy. No había tolerancia a la frustración o a un mal comentario o a un... Indicio de mal comentario era como al toque, era como, ¿qué me estás diciendo? En ese tiempo nosotros todos calladitos. Bueno, pero quizás tampoco... Que son generaciones distintas. Pero quizás está mejor que sea así ahora, como confrontarlo. Totalmente. Porque finalmente te comís la rabia, te comís la pena. Yo creo que siempre es mejor poder expresar lo que uno está sintiendo. Pero también pasa que cuando las cosas no salían como querían, la frustración era muy grande. Hay que saber canalizar. Hay que saber canalizar. Entonces, también es una generación mucho más libre. Que eso lo encuentro bacán. Una generación con una cultura musical muy amplia, con influencias musicales de todo el mundo. ¿Cachai? Que también es bacán. Entonces, a mí también me ayudó muchísimo como para aprender desde otro lugar. Aportando también mi experiencia, que también sirvió mucho. O sea, como que fue un crecimiento mutuo. Mutuo. Totalmente. Después de Rojo, viene harta etapa musical, hartos proyectos. Me decías que hoy estás en una etapa distinta igual en la música. Bueno, viene pandemia. En términos personales. Pero en pandemia igual sacaste música. Sí, pero fue distinto también. O sea, viene pandemia, viene sacar música. Bueno, alcanza a sacar primero una canción, no en pandemia. Que fue justo como entre el estallo social y enero de febrero. Sí, como empezando casi. Empezando, que fue Te Dejo Ir. Y luego viene pandemia. ¿Cachai? Y en la pandemia fue heavy porque yo quería seguir sacando música. Pero estaban todas las reflexiones de todo. Y dije, bueno, me voy a adaptar. Entonces dije, bueno, me voy a adaptar a esta pandemia que hay que seguir sacando música. Yo iba a grabar con salvoconducto. ¿Cachai? Con el salvoconducto que veis. Así grabar las canciones. Grabé videoclip en mi casa. No adapté. Como que dije, voy a seguir adelante con la música. Y no voy a parar porque siento que esta pandemia va a ser fuerte. Y fue fuerte. Y fue muy fuerte. Y todavía lo es. Y todavía lo es. Pero en ese minuto fue heavy porque nos quedamos paradísimos. O sea, nosotros como cantantes, artistas. Bueno, toda la parte artística se paró desde el estallido social. Entonces nos quedamos sin pega durante mucho tiempo. Parados, parados. Bueno, y todo el ambiente artístico lo sabes. Desde tramoya, iluminadores, sonidistas. Lo pasaron muy mal. Músicos, ¿cachai? Y lo pasamos todo muy, muy, muy mal. Fue difícil. Y yo me refugié en la música. Pero porque yo tenía ya estructurado desde antes el poder sacar música durante un tiempo, ¿cachai? Si no, probablemente habría caído en muchas de las ansiedades y depresiones que dentro de mucha gente, ¿cachai? ¿Y hoy te ha costado un poco volver? Me ha costado volver, pero me ha costado no por la pandemia. Porque yo ya, la pandemia para mí ya estaba superada, como que dejó de ser un obstáculo. Como que me la estaba rebuscando por todos lados. Y no fue ese el obstáculo. El obstáculo más grande fue el año pasado el perdido a mi papá. Cuando el año pasado perdí a mi papá, se me paró el mundo. O sea, si la pandemia para mí fue como la obligación de estar en la casa, no poder salir. Este fue el golpe más grande de mi vida, ¿cachai? Entonces, para mí fue como... Todo lo que para mí significaba demasiado. Todas las estructuras de mi vida, todos los aprendizajes, todos los recuerdos. Todo es como que se te cae en un solo segundo, ¿cachai? Y al principio no lo alcancé como a dimensionar. Porque también estaba mi mamá, se había quedado sola. Yo fui un apoyo súper grande para ella. Entonces, yo estaba como con el hombro. Tratando como de apoyarla y sostenerla. Entonces, cuando me tocó a mí, como ya darme cuenta de todo. Mi mamá ya estaba un poquito mejor, entre comillas, porque estábamos estabilizándole y todo. Ahí, ahí me quedó la cosa. En la música tampoco, la música que siempre ha sido como tu refugio, tu escape, tampoco encontráis ahí como tu escape, era abrigido, estaba ahí como bloqueada. O sea, era un círculo vicioso. Para mí, lo que a mí me da vida es cantar. Y me ayuda a salir de todo. Pero en ese momento no podía cantar. Era imposible. O sea, no me daba como... No me daban las ganas, no me daban las... No tenía fuerza ni para eso, ¿cachai? No podía. Entonces, claro, eso mismo del no cantar, también me iba tirando más para abajo y más para abajo. Y era como... Era súper heavy. Me acuerdo haberlo pasado muy, muy mal. Había estado como en un lugar muy oscuro, ¿cachai? Como para mí, muy depresivo. Y... Y ahí fue cuando me llegó el programa de la máscara. Sí. Esa fue como la terapia. Por eso te iba a preguntar, porque alcanzaste a hacer terapia, ¿cómo fuiste saliendo de eso? ¿Fue casi gracias al programa? Fue gracias al programa. Tuve conexiones muy fuertes con mi papá, de sueños, de un montón de cosas. Yo necesitaba salir a través de la música. Y yo lo sabía por una cosa interna, porque uno se conoce, ¿cachai? Yo sabía que la música me iba a salvar de alguna manera. Y... Pero no sabía cómo. Porque decía, ¿cómo lo hago? Y me llega este programa, que yo no cachaba nada de qué se trataba. Y yo dije, ¿un programa cómo decía? Máscara, voy a entrar. Cantar, entrar, estar. ¿Cómo que es? Nadie entendía mucho. Nadie entendía nada, ¿cachai? Y yo lo tomé, pero no lo tomé como un programa. Para mí fue mucho más que un programa. Y así lo entendí. Y bueno, desde el minuto uno supe que iba a ganar el programa. Bueno, además, ¿cachai? ¿Lo sentí ahí como bien? No, porque es que, bueno, hay cosas muy personales. De que yo soñé con mi papá y... Y me trajo como muchos mensajes. Me dijo, me dijo esto del programa que lo que hiciera yo. Así que iba a significar en mi vida. Iba a ser como la terapia para poder salir. Del hoyo en el que estaba. Y que iba a ganar el programa. ¿Te lo dijo así? Sí. Y yo me acuerdo de contar a él, le contaba a mi marido así... Y él me decía, yo también creo. Decía, no, pero es que... Me lo dijo, te estoy diciendo. ¿Tú creías que esto pueda pasar? Y me decía, o sea, si te lo dijo tu papá, es porque sí. Porque además habían cosas muy especiales con él que iban pasando durante el tiempo, ¿cachai? Y yo no... O sea, yo siempre creía en esas cosas, pero vivirlo es otra cosa. ¿Y siempre relacionado con los sueños o de repente como cosas que pasan? Con sueños, con mensajes. Me aparecen muchas cosas en el celular. ¿Cachai? Esta terapia del programa... Además, nadie sabía que yo iba a estar en el programa porque era incógnito. Esa es la gracia. ¿Cachai? Que nadie supiera. Yo no se lo dije a nadie. Solamente sabía mi marido. Yo, nadie más. ¿Cachai? Ni mi mamá. Nadie sabía. Nadie sabía. Entonces, realmente creo que era mi hombre. Fue volver a cantar, pero súper como blindada, ¿cachai? Dentro de una máscara, dentro, ¿cachai? Entonces, fue súper bonito. Cuando terminé el programa y lo gané, fue impresionante porque... Una cosa es como... Recibir un mensaje y otra cosa es que se cumpla, ¿cachai? Entonces, ahí yo dije como... Ya. Y ahí tomé la fuerza suficiente. Como que fue la terapia necesaria para seguir adelante. Y terminó el programa y una semana después estaba sacando una cáncer nueva. ¿Cachai? Entonces, realmente fue mi... Como mi terapia real. ¿Te sigue pasando esto con tu padre? Sí. Ya va a cantar. Muchas veces. ¿Cómo que...? A cada minuto. Siempre. Sí. ¿Y eso cómo lo viví, Valdeza? Lo viví de una manera muy... Para mí es muy especial. Pero además, como te decía, entendí la muerte desde otro lugar también. O sea, yo sé que yo lo viví de una manera súper bonita. Yo sé que hay gente que lo vivió de una manera súper trágica, triste, dolorosa. Aparte del proceso. Aparte del proceso también. Yo la parte dolorosa la viví en el principio, que fue cuando él estuvo inclinado. Fue... Eso, para mí, es como recordarlo, es... Oh, heavy. Verlo mal, sufriendo, conectado, todo eso. Muy heavy. Pero toda la otra parte fue como un... Despertar muy lindo, con una conexión espiritual muy grande. Y entender la muerte. Que la muerte siempre te la pintan y te la muestran como el término de la vida. ¿Cachai? Y cuando te das cuenta que es... Solo físico, es muy heavy. Es muy heavy. Entonces también te das cuenta que todo lo que estamos viviendo en la vida, uno lo va escogiendo. Y uno... Hay ciertas cosas que te pasan, obviamente. Los problemas. Puedes tener muchas cosas en la vida que te van pasando, circunstancias. Lo único que uno puede elegir es cómo enfrentar bien. ¿Cachai? Y eso es lo que me fue cambiando a través del tiempo. ¿Y tú antes no eras tan como... Con esta conexión tan energética o tan espiritual? No creías mucho o tan roticente. Yo creía, pero no era tan vivencial. No era como... Cuando tú vives las cosas... Es como cuando le dicen, existen los ovnis, pero yo no he visto. Claro. Otra cosa es que lo veas, que tengas una experiencia, ¿cachai? O cuando te dicen como, oye, es que el amor es tan lindo, sí, sí, hasta que vives lo que significa el amor. O cuando te dicen, no, es que el amor más grande del mundo es un hijo. Y tú dices, sí, lo más probable. Hasta que tienes un hijo y te das cuenta que sí, ¿cachai? Como... Vivirlo es distinto. Entonces, eso fue como mi aprendizaje más grande. ¿Y hoy la muerte para ti es una cosa totalmente distinta? Como que ya... Para mí la muerte es como... Es una transición a otra cosa, a otro lugar, a otra dimensión, ¿cachai? Seguimos conectados entre todos. Yo sigo conectada a él, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo, ¿cachai? Nunca había estado tan conectada con mi papá como ahora. Entonces, igual es loco, ¿cachai? Como que para mí mi papá era... El miedo yo más grande que vivía en la vida era que se me muriera mi papá. Mi mamá también, pero mi papá era como el pilar de mi vida, ¿cachai? O sea, que se me muriera mi papá para mí era como el miedo más grande. Era como, ¿cuál es tu miedo más grande? Que se muera mi papá, ¿cachai? Y cuando se te muera... Es heavy, es como... Tenés que darte una vuelta muy grande, ¿cachai? Y nadie me enseñaba un poco cómo superarlo, cómo enfrentarlo, cuánto dura el duelo, cuánto dura la pena, cuánto... Porque cada uno vive su proceso y es difícil y distinto para cada uno. Y es también un poco de lo que hemos hablado durante toda esta conversación de la estructura, la muerte también sigue muy estructurada en lo que mismo decías. Sobre todo las primeras veces que yo decía como que uno intenta como honrar a esa figura paterna como tratando de hacer todo lo que él quiso que tú hicieras o que él hacía. Y después, cuando pasaron algunos meses, porque también es un proceso, me di cuenta que él quería todo lo contrario, ¿cachai? Que me soltara, que me liberara, que... Que fueras tú. Exacto. Y me di cuenta como, tengo que seguir mi propio camino, tengo que hacer lo que yo quiera hacer, tengo que sentirme como yo necesito sentirme, ¿cachai? Y eso fue como una revelación súper heavy, ¿cachai? ¿Hoy te sientes más tú que nunca por decirlo de alguna manera? Sí, porque estoy haciendo lo que yo quiera hacer y eso me puede llevar a muchos lugares, ¿cachai? Dentro de la música, hace poco me sacrifiqué como Life and Leadership Coaching, o sea, soy coach, además de vida también, me sirvió mucho. Fue un proceso también de aprendizaje muy grande. ¿Pero estáis haciendo también coaching? Estoy haciendo coaching recién, estoy como... Es que me acabo de solicitar hace un poquito. Pero te pueden contactar, podemos poner el paso de la visa. Ah, sí, no, lógico. ¿A dónde? ¿El mail? No, no, sí, no, sí, lo estoy... De hecho, estoy empezando porque para mí es súper importante, yo me entrego mucho en ese sentido y es como harta energía que uno deposita en el coaching, pero me gusta mucho el uno a uno, uno puede hacer las masas y todo, pero me gusta mucho el personal, ¿cachai? Y me ha servido mucho la experiencia de vida como todo, entonces, y además como aprenderlo estructurado en el coaching ha sido súper bacán. Y hoy día estoy también volviendo a buscar mi lugar en la música porque me ha costado, porque ha sido toda una vuelta de encontrarme, reencontrarme, rehacerme y ser otra persona. Entonces, ha sido difícil, ¿cachai? Cuando me dicen como, oye, ¿y vas a sacarme? No son así, pero no sé cuándo. Y no sé de qué. No sé qué todavía. Solo sé que lo próximo que saque va a ser algo que yo realmente sienta mucho y para mí me haga sentido. Y que obviamente me va a dar mucho lo mismo lo que opina el resto. Y eso a lo mejor viene también con un cambio como, bueno, el cambio de imagen está entre comillas hecho, pero como un cambio como del personaje artístico de Daniela Castillo porque se ve con Antonio. Sí, yo siento que puede ser que de alguna manera físicamente la gente me pueda ver de una manera distinta, pero que también va de la mano con todo lo que he vivido. O sea, no es como hecho, ¿cachai? Es como un poco tratar de despegarse de rojo pero sin despegarse de rojo, entre comillas. O sea, y no solamente de rojo, de años de vivencias, de cosas, pero eso no significa que uno olvide, que uno deje de ser esa persona, ¿cachai? Sino que decides cambiar y eso viene acompañado y viene de la mano de un cambio físico, ¿cachai? No es forzado, es como muy orgánico, para mí fue súper orgánico. Pero sigo siendo todo lo que fui, que me trajo a este lugar, que fue un aprendizaje, que fue un camino. Siempre recuerdo todos mis momentos de rojo porque fueron mis inicios. Yo no me puedo olvidar de quién fui, de cómo partí. Siento que todas esas cosas van en ti igual, ¿cachai? Aunque uno decida ser otra persona, ¿cachai? Ay, qué bonito. Obvio, obvio, uno puede elegir. Pero todo lo que uno ha vivido en la vida, o incluso las cosas malas, ¿cachai? Incluso las cosas que uno quiere a veces borrar. Como, oye, ¿qué te gustaría borrar? No, esto que lo hice tan mal. La pregunta era antes, la borramos, ¿cachai? Había muchas cosas que me daban vergüenza, o que yo decía, lo hice pésimo. Pero cada una de esas cosas me trajo a donde estoy hoy día. Y hoy día las miro ya como con cariño, ¿cachai? Hoy día respeto, honro, valoro, y me hago como un... Lo hiciste bien en ese minuto porque tenías las herramientas que tenías ahí. Y era lo que tenías que hacer en el momento. Y era lo que tenías que hacer. Y lo hiciste bien. Bien. No seas ahí tan duro, ¿cachai? Porque uno es muy duro con ese minuto. Pero cuando te das cuenta que en cada momento, y en cada circunstancia, uno lo hace lo mejor que puede en ese minuto, te vas a ir relajando, ¿cachai? Porque uno va evolucionando. Y lo más probable es que al día siguiente lo habrías hecho distinto, ¿cachai? Habías respondido distinto, había hecho distinto, te habrías vestido distinto. Pero en ese minuto era lo que a ti te hacía sentir. Y lo hiciste con las herramientas que tenías. Y aquí estás. ¿Y aquí estás? Salud. Salud con lo que es un poquito que queda. Oye, Dani, antes de ir ya terminando, porque nos falta poquitito, a nosotros nos gusta mucho el amor. Y tú has hablado un par de veces de la televisión de tu esposo, Lucas, ¿sí lo conoces? Lucas. ¿Cómo conociste a Lucas? Porque si hay una historia de amor, es la de ustedes. Yo creo. Sí, porque ese ir y venir, entre comillas, que suena feo ir y venir, pero esa separación entre medio y la vuelta, yo creo que es algo que pasa pocas veces, en un matrimonio sobre todo. Como darse una segunda oportunidad en un matrimonio, yo creo que es algo que da más en los pololeos, de repente, como en relaciones de pareja. Sí, nuestra historia es bastante particular, porque nosotros partimos igual chicos. Estamos hace 11 años juntos. ¿Harto? Harto. Yo soy mayor que él, preaño. Él estaba estudiando. Yo ya venía como con arte historia encima, ya me había casado una vez, me había separado, llevaba trabajando 10 años, ¿cachai? Y nos encontramos en la vida. Fue un encuentro casual, porque fue un cumpleaños, muy nada armado, yo no tenía... Y bueno, yo creo que algo que no se presenta mucho en la vida es volver a escogerse, ¿cachai? Como volver a elegirse, volver a decir, ok, vamos de nuevo. Es mucho más fácil como empezar por otro lado. De cero. De cero. Sobre todo cuando uno tiene una vida más o menos expuesta. ¿Pero había habido como una desilusión de por medio? No, no había sido tanto y eso de repente abrió la puerta que sí, vamos de nuevo. El igual que es que la vida tiene... Es que el amor y la vida tiene muchas aristas, tiene muchas cosas que van pasando. Obviamente el porqué y todo eso es algo muy personal de nosotros dos y algo que siempre va a quedar muy en la pareja. Yo respeto mucho eso. Pero cuando uno decide como volver a intentarlo, para mí, más que un acto de valentía, es una decisión, ¿cachai? O sea, tiene que ver con... No como, ¡Oh, qué bacán ustedes que decían como volver y qué valientes! No, tiene que ver con una decisión y es una decisión súper consciente. y súper seria, de verdad, como, vamos a volver para qué, ¿cachai? Como para lo mismo, para reconstruir, para hacer algo mejor. Entonces, hay un montón de cosas que no se replantea también. ¿Se sentían de repente muy familia, como para haber desechado, entre comillas, la familia? No, yo creo que... Es que... Hoy en día, que ya estamos en una generación donde no está tan mal visto como el separarse, porque antes era súper heavy, podría cada uno haber empezado de cero por su lado, ¿cachai? Pero si decidimos volver, porque había muchos valores de por medio, muchas... Como... Existía un amor fuerte todavía, ¿cachai? Donde... Porque finalmente ese es el motor del querer uno volver a empezar o reconstruir o dejar atrás. O sea, el amor es el motor, ¿cachai? Entonces, eso era lo que... Lo que... Lo que primaba dentro de esta relación y dijimos, ya, démosle, ¿cachai? Y ahora seguimos juntos y súper bien y... Yo te decía antes, ya son una familia, porque las familias se componen de amor, básicamente. ¿Hay planes de ampliar la familia de repente? Planes hay, pero... Pero lo estamos tomando con calma. Para mí es súper importante y para él también, yo creo, como en el tiempo aprendimos ambos, de que... El ser papás y sobre todo para mí la maternidad es algo que tiene que ser consciente, no algo que te llegue. ¿Cachai? Ahí es cuando uno va cambiando también la historia de vida. Yo soy adoptada, soy un chiripazo, lo más probable, o un cacho, como lo quieras ver, pero en el fondo no fui deseada, ¿cachai? Entonces, uno también tiene que aprender a cambiar un poco esa historia y que no te llegue la maternidad porque es algo que todo el mundo hace, porque te casas y es el siguiente paso, porque todo el mundo te lo dice por presión, ¿cachai? sino que sea algo realmente consciente. Yo me he preparado para esto, ¿cachai? Yo he sanado mis heridas, yo me he hecho terapia, o sea, el día que yo sea mamá va a ser absolutamente consciente, absolutamente deseado y ya estoy en ese proceso de... Es como algo ya sanado, ya es algo sanado, ¿cachai? Pero si tú me preguntás ese tres años atrás, no, no lo era, ¿cachai? Yo creo que él también lo vivió, él me acompañó en ese proceso y él también se dio cuenta de que es importante saber a lo que vas cuándo vas a ser papá, a lo que te llegue porque todo el mundo lo hace y él también se dio cuenta, yo lo sé. Bueno, y habla un poco también de cómo conforman ustedes esta familia, que es lo que hablaba desde el principio. Sí, sí. Somos una pareja distinta. ¿Tú te sentís muy distinta? Yo siento, nosotros le hemos hablado, somos una pareja distinta, o sea, sobre todo como él es ingeniero comercial, ¿cachai? Se le voy a preguntar. Súper estructurado, ¿cachai? Viene de una familia súper convencional, igual que la mía. Se han descontruido juntos en cierta forma. Y los dos nos vemos como separar un poco de todas esas estructuras que te obligan a ser de cierta manera, que no es malo, no es malo ser estructurado ni nada, pero hemos hecho nuestro camino a nuestra manera y eso ha sido bacán. ¿Cachai? Voy a ver si se me escapa alguna pregunta. Por favor, por favor, mire su torpedo. mi torpedo. Enante había visto, se me escapaba entre rojos y la máscara que pasó mucho tiempo son como 25.000 años, pero tú te fuiste en un momento a México. ¿Cómo fue tu carrera en México? ¿Te costó? O sea, yo fui a probar suerte, me fui a la vida sin nada, muy... Bueno, igual era chica, entonces era como me fui a la suerte. Allá aprendí una cultura nueva, una forma de vida nueva, adaptarme a un país nuevo, empecé a hacer contactos nuevos también, porque fue difícil al principio, como uno llega como con muchos contactos y todo se te cae. Es difícil y hay que tener un poquito de suerte también. Hay que tener suerte, pero también hay que tener aguante. Hay que tener aguante, hay que... Yo siento que tienes que tener como... Cada uno tiene que ser súper honesto con el corazón que uno tiene. Yo soy, para mí, el entorno, como la vida familiar, la vida de los amigos, como la parte emocional, para mí pesa mucho. ¿Cachai? Y la gente que lo logra son gente que tiene un corazón muy fuerte, donde resisten mucho el estar solo, el desapegarse mucho de su gente. Sí. ¿Cachai? Y yo no nací para eso. Sí, de la pobre. ¿Cachai? Sí, no. Hay gente que sí nació para eso y la raja y qué bacán que lo puedan hacer y lo puedan lograr. Pero yo tengo que ser honesta conmigo misma. No te dio en ese sentido. y para mí es muy importante la familia, los amigos, el contacto real. ¿Cachai? Para mí es muy importante eso. Como tener la posibilidad de ir, no sé, un domingo a la casa a tus papás. O salir y tener vida. ¿Cachai? Entonces, encontrar la música dentro de ese camino para mí fue todo una experiencia. ¿Cachai? Porque todo el mundo espera algo de ti. Como, ¿y por qué tú no te fuiste? No, si me fui. Si me fui, me volví. Sí. Y me di cuenta de quién era lo mío, ¿cachai? Estoy haciendo mi carrera acá. Estoy haciendo mi carrera acá. Yo encuentro en la raja las carreras de grandes cantantes donde triunfan y están en los escenarios y hacen cosas espectaculares. Lo encuentro hermoso, maravilloso y lo aplaudo. Pero yo no sé si podría como sostener esa vida. Como hacer giras de tres meses es complejo, es súper difícil. Es una vida solitaria, es una vida donde tienes que ser súper fuerte emocionalmente para que las cosas no te afecten, para... Es difícil. No es como solamente luces y aplausos. Entonces, al yo vivir como ese proceso de darme cuenta de lo que realmente era, fui lo más honesta conmigo misma. Si yo puedo seguir la música desde otros lugares, ¿cachai? Desde... voy a seguir haciendo cosas con mi carrera, todo, ¿cachai? Pero probablemente no... No sea como la... la Madonna que todas esperaron que fuera, ¿cachai? Porque para eso hay muchas cosas que uno tiene que dejar atrás. Pero podría hacerlo perfectamente. Pero en mi casa. O en Chile, no sé. Podría hacerlo, sí, pero... Son muchos los sacrificios y los costos son súper fuertes y es importante saber cuáles son esos costos también. Pero tú cuando te fuiste a México incluso alcanzaste a vivir con la Monce, con Mon Laferte. De hecho, de cierta forma como que la cogiste en su llegado, ¿no? No, a ella no. No, no. Al Cololo. En ese tiempo. No hablemos de todo, ¿verdad? Pero nosotros no. Nosotros vivimos al final juntas. Cuando las dos estábamos separadas. Al final vivimos juntas. Por eso te digo, yo creo que ella fue súper fuerte quedarse allá y sobre todo sola, sin la familia. Porque ella tenía ese corazón distinto. Y la hizo. Y la hizo. Y bacana. Y lo encuentro hermoso. Pero es súper importante que uno también sea honesto con uno. Porque si no, después la mitad del camino dice, ¿por qué? ¿En qué minuto llega acá? Con su estabilidad mental, salud emocional. Claro. Es que la salud emocional y la salud mental es algo súper importante. Y hoy está ahí. Y hoy estoy bien. Hoy estoy bien, ¿cachai? Y ha sido un largo proceso, ha sido un largo camino. Y no ha sido fácil, pues. Entonces, yo voy a seguir haciendo todo lo que a mí me haga vibrar dentro de la música, los musicales, la televisión. Todo. A mí me fascina lo que hago. Y todo lo que hago lo hago con muchas ganas, ¿cachai? Y vibro profundamente con todas las cosas que hago. Entonces, quiero seguir en esa onda. Que me guste mucho lo que aclaro. Y si el día de mañana me dicen, oye, no, vamos a hacer una gira por no sé dónde de tres meses, bueno, lo pensaré. Y veré, ¿cachai? ¿Te han invitado a la televisión a algún programa? Sí. ¿Cómo de manera estable? ¿Cómo estos programas? De manera estable. Bueno, el año pasado junto con La Máscara me invitaron a varios. Pero está, ¿y gusto en La Máscara? No, pero antes de decidirme por La Máscara te invitaron a MasterChef. ¿Te gusta cocinar? No. Porque hay mucho. O sea, me gusta cocinar, pero no sé si competiría cocinar. Pero igual son divertidos esos programas porque son más dentro de un siempre. Sí. Me invitaron a ese cuando se hacía en Colombia. Me invitaron a... Eso igual era un sacrificio porque estar como tres meses grabando en Colombia. Sí, pero... En pandemia. Pero ponte tú en ese sentido. Yo estaba encerrado y dije, me voy a comer. ¿Aquí, me voy a encerrar más allá? Es lo mismo. Pero no me convenció el hecho como de competir cocinando. Y dije, uy, después no voy a querer cocinar nunca más en mi vida. Y después me invitaron a The Covers a la primera y la segunda temporada. Pero yo sentía que como que no era lo mío. Como la invitación no. La invitación no. Como que no quería entrar ahí. No. No era lo mío. Pero sí me invitaron. Así que le agradezco. Así que le agradezco. Lo único que me queda pendiente del amor que después nos interrumpieron es cómo se conocieron. ¿Fue flechazo a primera vista? ¿Pasó un momento? ¿Pasaron días? No. Fue flechazo. O sea, yo lo vi primero. Yo lo vi como de lejos. Era un cumpleaños. Era súper así random. Cumpleaños. Muy equis. Yo no venía a nada. A nada. O sea, de hecho estaba acompañando a una amiga al cumpleaños como de un primo. Muy random. Y lo vi muy de lejos como tampoco cero así como una escena como de amor. No, él estaba con muleta. O sea, nada, como súper matapasión. ¿Cachai? Pero yo lo vi y me gustó él algo, algo, ¿cachai? Y ahí le dije a mi amiga como presentame. Una cosa que yo jamás hacía porque me cargaban esas cosas. Y ahí nos conocimos y no sé, dos días después nos encontramos en la casa de mi amiga y ahí nos separamos. Hasta ahora. Y hasta la vida entera. Ojalá. Nadie sabe, pero nadie sabe, pero esa es la idea. Pero esa es la idea también. Sí, eso es lo que hablábamos delante. Si están juntos, esa es la idea. ¿Para qué estáis con alguien si no querías estar? Esa es la idea, sí, obvio. Dani, te quiero agradecer por tu sinceridad, tu buena onda, tu alegría siempre, tu bello cambio de look. y te siga yendo bacán. Los coaching yo creo que lo pueden encontrar de repente en tu Instagram. Sí, todavía no he puesto nada, nada, pero bueno, en mi Instagram me pueden contactar en caso de que quieran coaching. Igual un coaching de Daniela Castillo en esta mano. ¿Sí o no? Es bien potente el proceso, es súper interesante, es súper interesante. A mí me gustaría hacer el día de mañana cosas también que tengan que ver con la parte artística, como coaching para personas que... ¿Como ser una especie de manager? ¿Pero coaching, manager, como juntar las... Como más ayudar a las personas que sientan que quieren salir como del lugar que están hacia algo más más liberador, como algo exponencial, algo hermoso, lindo, que... Como estar feliz con uno mismo. Sí, pero el mayor obstáculo es uno mismo y eso es lo que te ayuda al coaching, a liberarte de ti mismo. Gracias Daniela Castillo por mostrándonos la nueva Daniela Castillo, porque no estás nueva tampoco, si sabemos que eres la misma de siempre, así que muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Nos vemos en un próximo video. Y otra vez.